Como una etapa muy dura y peligrosa, denominaron los pilotos al trazo que cruza el desierto de Tarapacá, Camino Iquique. Arena, sol, desperfectos y mucha velocidad son algunos de los elementos que los avesados corredores del Dakar 2012 han debido desafiar en una de las etapas más exigentes del rally Argentina-Chile y Perú. Cyril Depress se coronó con el primer lugar en motos, quedando como líder en la tabla general, seguido por el español Marc Coma en esta novena etapa del Dakar. Rubén Farías, principal mochilero de Cyril, cuenta que tuvo tres accidentes y que decidió tomarse las cosas con calma. El Dakar está muy difícil, se va muy rápido, Cyril está muy rápido y la carrera adelante está muy difícil. Muchos sufrieron accidentes, calentamiento de motores o caídas menores. Todo influye en un buen resultado, ya que el tiempo es primordial y lo que más cuida un competidor. Algunos se sienten satisfechos, otros no tanto. Probablemente terminé en el puesto 26, para nada bueno porque cometí ciertos errores. Hoy fueron 600 kilómetros en un sector muy especial, un largo día de carrera. El público, bien cosmopolita, se trasladó hasta el campamento base con gran expectación de la fiesta tuerca. Somos fanáticos del Dakar, cada año no nos faltamos y realmente estás muy feliz de ver todos los pilotos. Porque soy español y voy por Marc Coma. Vinimos solo por el Dakar, luego vamos a Arica a ver nuevamente el Dakar. Rodrigo Illane, el número 120 que representa la ciudad de Iquique. Es así que los profesionales de la velocidad y las tuercas se quedarán solo por 24 horas en Iquique, siendo el miércoles el comienzo de la décima etapa, donde competidores inician la carrera camino a Arica para posteriormente ingresar por primera vez al país de Perú.